Este martes se ha celebrado una junta de portavoces para informar a la oposición de los contenidos del encuentro celebrado el viernes entre el equipo de gobierno y el gerente del catastro. Aquella reunión venía motivada por las consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo en el Ayuntamiento de Badajoz que tendría que devolver el IBI cobrado de más a propietarios de fincas rústicas recalificadas como urbanas. Según ha explicado Núñez, los portavoces de la oposición han conocido los detalles del encuentro con catastro, que confirmaba que la famosa sentencia no afecta a Chiclana. Según el Edil Popular, tanto desde el catastro como desde la Federación Española de Municipios y Provincias, se ha dejado claro que cualquier reclamación que se realice sobre este asunto debe ser rechazada, ya que el Ayuntamiento no tiene competencia sobre este asunto. Se le ha trasladado a la oposición el acuerdo de la FED, la información que disponía la FED y los informes de esta organización. Es una sentencia además que, obviamente, al no tener efecto, lo que se dice en este acuerdo y esta instrucción desde la FED es que cualquier reclamación que se hiciera a un Ayuntamiento pidiendo a cualquier Ayuntamiento, y en concreto nuestro, la devolución de cualquier recibo del IBI, obviamente no tendría sentido. Dicho esto, Núñez ha criticado la actitud de la plataforma por un IBI real. Asegura que la EDIL de Hacienda ha intentado entregar el documento oficial del catastro a los miembros de la entidad, pero sus representantes no han querido recibir esa información. Cuando nosotros decimos que este colectivo está politizado, que además el propio Partido Socialista lo ha intentado traer a la Junta de Portavoces, que está politizado, cuando decimos que está desinformando y ahora intentamos entregarle documentación y no la quiere recoger la documentación, yo creo que es blanco y embotellano. El portavoz del equipo de gobierno ha querido dejar claro que seguirán trabajando a pesar de que haya colectivos y partidos que sólo se dediquen a poner zancadillas al buen trabajo, afirma. El objetivo del gobierno local ha sido y seguirá siendo la bajada de los valores catastrales a través de su revisión, recalca. ¡Gracias!